Yo lo que puedo comentarle sobre esto es que desde que se dieron los hechos, estos de amenaza, incluso de aprehensión, de órdenes de aprehensión en contra de Lili Acacho por sus denuncias, yo estaba en oposición en ese entonces y me manifesté a favor de Lili Acacho. No se avanzó en investigación en aquel entonces porque Marín le ayudó en el fraude a Calderón, como otros gobernadores, le ayudaron a Calderón en el fraude. Gobernador de Nuevo León, Natividad, González Parás, el que estaba de gobernador de Tamaulipas, que está preso ahora. Pero todo esto puedo probarlo. Incluso el que está ahora de líder del PRI. En la Cámara, Rubén Moreira, en donde una vez subió, cuando todavía no estaban tan hermanados, subió a la tribuna a denunciar esto que les estoy planteando, siendo él del PRI, acusando a Calderón del fraude. Pero los jóvenes tienen que conocer esta historia, porque se oculta. Entonces, por eso, a pesar de que Calderón en la campaña, de manera oportunista, había visitado Puebla para denunciar los hechos, como viene la elección y le ayudan, se calla y no se actúa. Entonces, nosotros siempre hemos estado defendiendo a quienes son víctimas de autoritarismo, de violación de derechos humanos, y no se nos olvida, y no hemos cambiado. Tenemos las mismas convicciones. De modo que vamos a investigar lo que estás planteando para ver qué hay sobre estos casos. si la fiscalía tiene que ver el Poder Judicial y decirle a Lidia Cacho, con todo respeto, y a los que pueden seguir pensando igual, que no somos iguales, que nosotros no protegemos a delincuentes. o a presuntos delincuentes, que tenemos autoridad moral. Y una vez que tengamos ya más conocimiento, lo informamos.